Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video para este canal como están todos ustedes el día de hoy hablaremos del álbum música el nuevo trabajo discográfico de la banda Sauron lanzado el 4 de diciembre de 2020 para los que no conocen a Sauron es una banda de folk rock metal o como muchos lo llaman de jugular metal este trabajo lleva un título minimalista música y a la vez grandilocuente aunque tiene casi una hora de duración realmente se pasa muy rápido un disco que contiene casi de todo canciones festivas algunos temas mucho más heavy como ecologismo algunas baladas y medios tiempos que gustan a gran parte de todo su público muy bien primero hablaremos de la reseña y comentando las canciones para finalizar daré mi puntuación que se basa en una calificación de 1 a 10 he decidido dividir los cortes del disco en 6 secciones esto quiere decir que no hablaré de las canciones en el orden como vienen en el disco las secciones van así obras maestras los hits los tentativos ya verán por qué baladas festivas y para finalizar las instrumentales obras maestras esta sección está compuesta por las que considero las dos mejores canciones del disco y aquí supongo que depende de cada quien decidir cuál es la mejor como ya saben todos cuestión de gusto aquí tenemos a la canción el lazarillo de tormes y a la canción que da nombre al disco música lazarillo de tormes esta es una canción realmente sublime adaptada de la novela picaresca del mismo nombre los teclados toman protagonismo de este tema sin duda santi ha hecho aquí un gran trabajo el tecladista de la banda las guitarras suenan bestiales y aún más el tema se vuelve mucho más épico al final gran trabajo vocal por parte de miguel que encarna al protagonista de la historia y la base rítmica por parte de donovan y jose complementan todo lo que se necesita para hacer esta una canción de 10 ahora vamos con la canción que da título al trabajo siendo esta la más extensa del álbum para mí el mejor tema de todo el álbum y que sin duda uno de los mejores de toda la historia discográfica de Saulo es un tema que refleja todos los sentimientos que aborda a un músico dedicado a su arte musicalmente nos trae a los Sauron más heavys y cañeros aquí abriré un paréntesis con esta canción para decirles que este tema me llevó a la primera vez que conocí a la banda y fue con su mítico tema Nostradamus y aquí les comparto el por qué me transportó a aquella vez que escuché por primera vez a Sauron con Nostradamus vean esto que les he preparado esta es una parte de la canción música y esta es una parte de la canción Nostradamus del álbum legado de juglares y muy bien ahora vamos a las instrumentales para salir de una vez de estas canciones ya que son las más corticas y de las que menos hay que hablar una abre el corte épico de Lazarillo de Tormes y la otra lo cierra así de sencillo no hay mucho más que decir ambas son en acústico y si escuchas las tres juntas la que le inicia el Lazarillo y la que lo finaliza con el Lazarillo en medio pues podrías escuchar una canción mucho más extensa si lo ves de esa manera eso es todo muy bien ahora vamos con esta parte donde están los hits pues estas canciones fácilmente pueden ser las favoritas de cada quien del álbum ya que cualquier oyente podría vincularse profundamente con cualquiera de estas canciones y muy bien estas son Amanecer Hija de las Estrellas La Danza de los Mundos y Reina de mis Sueños Amanecer una canción con un mensaje muy ecológico con una letra exquisita las guitarras de Narcy y Raúl haciendo un gran trabajo y pues que puedo decir de esta canción es muy buena es buenísima y no necesito hablar mucho de esta porque todos saben lo que es y la banda también sabe lo que esta canción es Hija de las Estrellas Sauron logra otra gran canción ya que este tema ha tenido una acogida muy grande además tiene una melodía realmente maravillosa y se basa en una leyenda popular panameña les digo algo la canción es suave pero no deja de ser potente ya que con la base rítmica se hace pesada cuando se debe esta es la leyenda hecha canción del disco Reina de mis Sueños si aún no la han visto hice una video reacción de esta canción con mi novia por ahí se las dejo en la descripción para que la chequen y es la segunda parte de la canción de Hija de las Estrellas la que hablamos anteriormente en esta canción hay dos personajes la isla de las estrellas que es como una diosa y el hombre que es el mortal esta canción cuenta con la preciosa colaboración de Raquel Eugenio cantante de la banda de Ford Sergian y forma un dueto magnífico con Miguel una canción sin duda maravillosa muy bien ahora vamos con la danza de los mundos esta canción es un himno o homenaje a toda la pluralidad cultural cantada en cuatro lenguas castellano gallego euskera no sé cómo se pronuncia y catalán valenciano este tema es un claro ejemplo de que Sauron es un universo escúchenla y lo descubrirán ustedes mismos musicalmente es un tema muy folk con un estribillo muy al estilo pod en mi opinión este tema pudo ser el mejor del disco tan solo se hubieran aparecido guitarras eléctricas con mucha presencia al más puro power metal como referencia o en base a lo que digo tipo así la mujer dormida si esta canción fuera sido estilo así la mujer dormida con unas guitarras wow fuera sido este tema este tema fuera el mejor del disco la verdad me quedé ahí con como que con ese pero si esta canción pudo ser pudo ser más pudiste aún así la canción la amo es de las que más escucho y que me gusta cantar aunque no sé nada de esos idiomas más bien de esas lenguas muy bien hablaremos de los tentativos son los experimentos del disco pues aquí Sauron prueba con nuevos sonidos que son atípicos en toda la discografía de la banda estas canciones son Salta Mi Gente y 3, 2, 1 La Tierra Salta es el que más me ha gustado de los tres encuentro un tema muy rockero aquí hay distorsión la verdad y es que me gustan las guitarras en esta canción es muy enérgica y con una interpretación de Miguel tan inusual que la encuentras atractiva así que ya sabes Salta 3, 2, 1 La Tierra no sé cómo describir este tema la primera vez que lo oí quedé sin palabras lo pueden ver ustedes mismos después de darle varias escuchas la canción sí consiguió sí llegó a gustarme no es una balada no es un pod es algo atmosférico tiene algo que te involucra tanto en la canción que llegas a pasar a un plano astral solo si te concentras en ella canción dedicada totalmente a lo más maravilloso al embarazo y al nacimiento desde un enfoque nunca antes visto sin duda Narcidara es un genio total ahora vamos con el tercer experimento esta es mi gente my people sauro me sorprende con este tema una canción muy latina diría yo he escuchado muchas cosas así por acá en este lado del mundo para mí lo positivo de este corte es la letra que da un reconocimiento muy optimista a toda la comunidad de juglar también me gusta la percusión y su rollo muy estilo ska fusión rock sin embargo es el tema del disco que menos me ha llegado sinceramente y créanme que le he dado varias escuchas pero no me llega como los demás no digo que no me gusta el tema me gusta lo canto siento que este es el mi menos favorito por decirlo así pero el tema está chido chido y 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 que nos activan nos ponen en modo party tenemos al queso rodante y a la fiesta de la cerveza muy bien el queso rodante viene con un videoclip que me ha encantado pues la letra de la canción en sí no te habla a lo que va dedicado al concurso este donde lanza un queso embajada por una colina y muchos personajes van a buscarlo y el que y el que lo trape ganó la canción tiene un rollo mucho más positivo una letra como que no te rindas continúa sigue adelante y me ha gustado es una canción muy estilo country así de eso de esos tipos granjeros de estados unidos me recuerda esta canción estoy olvidando el nombre pero para que se las dejo creo que es ay sé que empieza cotton no sé qué y es como que con tipo electrónica así os digo que os digo que esta canción me gusta me gusta mucho el queso rodante está entre mis favoritas y te la pasas bien escuchándola y mucho más si estás viendo el videoclip muy bien fiesta de la cerveza muy bien este es un tema wow es una locura es un desmadre esta canción revienta saben también creo que esta canción va dedicada a los fans de Sauron escuchen la letra y verán que así es la canción wow tiene un rollo festivo ya saben cervecero ron cerveza o sea qué más les puedes pedir me gustan esos coros al final se pone muy cañera wow la batería revienta al final me gusta la interpretación de Migue la gaita de Narzi o sea la canción si tú escuchas la canción al principio la sientes como que muy ruidosa mucho ruido pero es que es así la canción es un desmadre total o sea tenía que ser así los coros son muy fuertes muy tipo o sea es así es así es así no tengo más nada que decir es así muy bien ahora vamos con las baladas o más bien las suavecitas que les gustan a las chicas aunque también hay hombres con un corazón dulce cuando nadie nos ve una canción excelente profunda este este tipo de canciones yo sé que a Migue le gusta interpretarlas yo te tengo pillado en cada álbum tienen una canción así en vida tenemos El Príncipe en sueños tenemos Rosa Negra y ahora aquí tenemos esta cuando nadie nos ve y todas van como que tienen casi un mismo rollo y la verdad aquí Migue si quieren escucharlo en el más estado puro y sentimental estas son las canciones cada pie de un sentimiento y una una sangraré las palabras que no supe pronunciar muy bien Duermedela esta canción es es mágica es preciosísima saben me recuerda a la canción del sueño y que me aclariste serían las caricias del alma esta canción que es corta interpretada por una chica si no estoy mal por Julia Medina si no es así corregirme en los comentarios Dormedela es una preciosidad ah saben también esta canción del soundtrack la noche de Halloween de Sauron del cortometraje de Sauron la noche de Halloween pues los que lo vieron suena una canción así muy parecida el nombre ahora mismo no lo recuerdo si encuentro el nombre se los dejaré por aquí o sea Dormedela es preciosa es preciosa y muy bien hemos terminado con el disco con el disco con este comentario reseño opinión crítica la verdad no sé ni qué hice yo aquí pero me puse a hablar de él y os quiero decir que el álbum en mi concepto tiene una buena puntuación aquí en el canal lo vamos a calificar con un 9 de 10 en mi opinión os digo que en mi opinión no es el mejor de la discografía de Sauron sin embargo es un gran trabajo es un trabajo precioso acertado bien conseguido pues lo que la banda quiso hacer lo consiguió y a todos y a todos les ha gustado bien gente eso es todo por hoy espero les haya gustado mi opinión sobre este disco la verdad fabuloso y muy bien familia amigos y amigos espero les haya gustado este video no se olviden que vamos a reseñar más discos aquí a calificarlos así que suscríbanse y denle en compartir al video activen la campanita hagan algo por favor entonces nos vemos en el siguiente video vamos a tener unas video reaccioncitas otros comentarios reseñas y también también reacciono a lo que me recomienden así que recomienden canciones bandas grupos álbumes así que me despido nos vemos en el próximo video chao chao